Quiero agradecer a Radio Oriente por esta entrevista y poner reconocimiento a la población alta amazonense que producto del proceso de esta segunda fase de lo que corresponde a la etapa provincial de Tacoba, Perú, denominado profesor Roger Anguro Valera, el día de ayer se ha dado inicio a las tres sedes, Laguna Sede 1, Yurimagua Sede 2 y el kilómetro 17, la Sede 3, de las cuales en el distrito de Lagunas ya tenemos resultados. El primer partido era Santa Gema, que le ganó por un tanto a cero al equipo municipal de Santa Cruz. En el partido de fondo, el equipo de Porteño le ganó por cinco goles a uno al AFA de Santa Cruz. En lo que es Sede de Yurimagua, tenemos que el equipo de la Unión Pampa Hermosa, el subcampeón de esa sede, ha ganado a Juventud Providencia por tres goles a cero. En el partido de fondo, el Deportivo Hospital goleó por cinco goles a dos al Real Juventud de Teniente César López Rojas. Y en la sede número 3, que es el kilómetro 17, hemos tenido que la Unión Pampa ganar por tres goles a cero a equipos de 11 amigos de Teniente César López Rojas. Eso es como parte de un resumen de esta primera fase de la etapa provincial de Tacoma, Perú. En todo caso, ¿cómo ha sido la aceptación de la población? ¿Se ha dado cita en el estadio municipal, en el primer espacio deportivo aquí en la ciudad de Yurimaguas? Bueno, debo felicitar en un primer término la presencia que ha habido de la población, tanto en Yurimaguas, en mismos Lagunas, y en la sede de lo que es el 17, aunque en el 17 de repente, porque el club de ese sector no ha participado, de repente había minoría de población, pero de todas maneras hay que felicitar el gesto de la población que ha asistido a esta sede. Yurimaguas ha habido regular, Lagunas sí, tengo que reconocer, de acuerdo al informe que tenemos, una buena proporción de público que ha acudido el día de ayer a este estadio, y por lo tanto creemos que en las siguientes fechas que empiezan, que es el día de mañana, también me imagino que va a ser de acogida de parte de la población lagunina que está participando de este evento. ¿Qué días van a estar jugando, profesor? Bueno, el día de mañana, martes, debo poner de conocimiento, en la sede de Lagunas, solamente va a haber un solo partido que corresponde al equipo del municipal de Jeberos que se enfrenta al AFA de Santa Cruz. Ahora, el día miércoles, el día miércoles en Yurimaguas, el día miércoles 8 en Yurimaguas, el primer partido va a ser el Unión Papelmosa, se enfrenta frente al equipo de Real Juventud, y en el partido de fondo va a ser el Deportivo Hospital, frente al Juventud Providencia de la sede de Santa María. De igual manera, en el eje carretero, el día miércoles 8, el partido va a ser entre el campeón de esa sede, el Atlético Grau, se enfrenta al club 11 amigos de Teniente César López Rojas. Por lo tanto, ya la programación está en función en Lagunas, de mañana a martes, pasa al día jueves, donde se debe estar definiendo casi la primera fase de este campeonato, entre los equipos de Porteño, frente al municipal de Jeberos, y como partido de ida y vuelta, en este caso que tiene que ser de Santa Gema, frente al municipal de Santa Cruz. Eso ya estaríamos hablando el jueves en la sede de Lagunas. Pero para mañana martes, tenemos un solo partido, municipal de Jeberos, AFA de Santa Cruz. ¿Cuándo se debería estar conociendo un campeón ya? Bueno, esta primera fase, todo esto termina el día domingo 12 de julio. La semifinal va a ser el día miércoles 15, aquí en el Estadio Municipal, y la gran final, para saber quién va como campeón y subcampeón a la etapa departamental, va a ser el día 19 de julio. Poniendo de conocimiento que ya llegó también la convocatoria, donde están invitando al campeón y subcampeón de las provincias a participar de la reunión el día 25 de julio, en la departamental de Loreto, para definir el fixture y la programación en las sedes que van a darse para la etapa departamental. ¿Qué podría decir a la población yurimaguina que todavía el día de ayer no ha tenido conocimiento del inicio del campeonato? ¿Qué tal a la población yurimaguina? Bueno, yo por intermedio de Radio Oriente y por intermedio de la Liga Provincial quiero hacer la invocación a la población yurimaguina, a la población alta mazulense, para ir a alentar a sus equipos tanto en la sede de Yurimaguas, en la sede del kilómetro 17, y en lo que es Lagunas, porque en Lagunas están participando los distritos de lo que es Jeberos, Santa Cruz y Lagunas, Yurimaguas, tiene la acogida de los distritos del distrito de Yurimaguas, con el Hospital de Juventud Providencia del sector de Bajo Guayaga, en este caso toda la jurisdicción de Santa María, después también tenemos el Teniente César López Rojas, y al equipo de la Unión Pampa Hermosa, de lo que es el eje carretero. Y en el kilómetro 17, le tenemos al distrito, en este caso de Yurimaguas, con la UNAP Sotainer, tenemos a 11 amigos, que es el Teniente César López Rojas, y al campeón de esa sede, que es el Atlético Grau. Yo invito de antemano a acudir a estas sedes, a participar, a alentar los equipos, porque de estos de acá va a salir el campeón y subcampeón para la etapa departamental.